Boca Juniors y Talleres de Córdoba afrontarán su último ensayo previo al comienzo de su participación en la Copa de la Liga. El Estadio Mario Alberto Kempes será el escenario del amistoso dispuesto este sábado para las 9 y media. Entre dos equipos de este año estrenan entrenadores por los recientes nombramientos de Diego Martínez y Walter Riboneto. Transmitirá Star Plus. Martínez se inició en el banco Ceneise con el pie derecho, gracias a un triunfo por 1-0 ante gimnasia y tiro en salta con el único gol de Ezequiel Buyaude. En una vistosa jugada compuesta por 13 pases en las que el único que no tocó el balón fue Paul Fernández. La noticia negativa de esta jornada pasó por la lesión de Marcos Rojo. El capitán del equipo tuvo un mal movimiento en la entrada en calor realizada bajo el césped en malas condiciones. En parte, médico arrojó un desgarro en el gemelo interno de su pierna izquierda. Este miércoles el plantel de la primera afrontó dos amistosos con celdas victorias ante estudiantes de Cacedos por 1-2 y 2-0. Las pruebas registraron el gol de Darío Benedetto en el primer duelo, mientras que Norberto Briasco y el mediocampista de las inferiores Ramón Rodríguez de 20 años marcaron la ventaja en el segundo turno. Hasta el momento, Dinson Cavani no acumuló minutos en los amistosos de 2024, con el objetivo de profundizar su apuesta a punto de cara a la competencia oficial. Para el compromiso de este sábado, Boca Juniors no podrá contar con Leandro Bray, Nicolás Valentini, Ezequiel X Fernández, Cristian Medini y Valentín Barco. Afectados por la selección argentina sub-23 que disputará el preolímpico en Venezuela. De igual forma, el caso del colo está separado del resto, porque el jugador ejecutó su cláusula de decisión de 10 millones de dólares y cuando termine su participación en esa cita se sumará al Brighton de Inglaterra. Por otro lado, el de Tessy tendrá a disposición a Cristian Lema, mientras espera por Kevin Zenón. En la vereda opuesta, Talleres dejó atrás un irregular semestre, donde arañó con lo justo la clasificación a la Copa Libertadores como segunda en la tabla anual por detrás de River Plate. La partida de Javier Gandolfi se fue a Independiente del Valle de Ecuador. Aceleró la elección de Walter Riboneto, quien está a cargo de la reserva del elenco cordobés. En lo que va del mercado de pases, el matador se reforzó con diferentes valores del fútbol local porque acordó el arribo de Rubén Bota, la figura de Colón, a pesar de su descenso a la primera nacional. Y Ramiro Ruiz Rodríguez, delantero con rodaje en Atlético Tucumán. Además, llevó al lateral compasado en el millonario Alex Vigo y el colombiano Juan Camilo Portillo. Por otro lado, Rodríguez Garro fue vendido al Corinthians de Brasil. El debut oficial de Boca Juniors en la Copa de la Liga tendrá lugar este sábado 27 de enero ante Platense y Vicente López por la primera fecha de la zona B. Será el duelo inicial de una larga seguidilla de seis encuentros en 23 días ante Sarmiento, Tigre, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Lanús. Algo de su eliminado sucederá con la zona A, con talleres que comenzarán su camino ante gimnasia como local el viernes 26 y seguirá con Huracán, Rosario Central, Instituto y Argentina y Baraca Central. Y bueno chicos, sin nada más para decirlo, dejo con el grato del partido. Nos vemos en la próxima. Ahí viene el centro, le pegó a Bujaudé, ¡gol! 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 ¡Gol de Boca Langoni! ¡Apareció Langoni! ¡Apareció Langoni para agarrar un rebote! Quedó la pelota allí picando cuando venía Bujaudé y Langoni después de una serie de rebotes le pegó hasta con furia, hasta con bronca para poner el primero para Boca lo hizo Langoni. Cuando vamos 35 minutos de este primer tiempo en Córdoba aparece Langoni para hacer calentar un poquitito la noche para que la noche comience a tomar color. Aquí en Córdoba Langoni para poner Boca. Boca en das uno. Lo hizo Langoni. ¡Talleres cero! ¡Apareció Langoni! ¡Apareció Langoni! ¡Apareció Langoni! ¡Adentro, adentro, 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 adentro el primero de Boca. ¡Gol de Boca! ¡Langoni qué feliz me hace! ¡Qué feliz me hace cada vez que grito un gol de Boca! ¡Viva Boca, carajo! Boca a uno. ¡Talleres cero! ¡Bollito, lo vas a cantar el parapán de Chiquiota de esta parte! ¡Ahí lo tenés! ¡Para pan, para pan, para pan! ¡Para vos! Y justifica Langoni eso que contaba Marcelo. Que había sorprendido al cuerpo técnico y que por tal motivo se había ganado la titularidad. Apareció Langoni para resolver lo que otra vez no pudo Bucaude. Un calco casi de una acción que se había dado hace 10 minutos. El desborde de Sarachi. Bien Sarachi otra vez llegando hasta el fondo. Tirando el centro hacia atrás. Bucaude en la jugada anterior pifió. En esta quiso definir de cabeza. Le taparon el cabezazo. Después tomó el rebote. Se lo volvieron a tapar. Y apareció desde atrás Langoni para fusilarlo. Al arquero Guido Herrera. Y para poner a Boca 1 a 0. Primera llegada de peligro de Boca hasta el fondo. Apareció Langoni. Boca gana 1 a 0. La celplota la viene buscando la control y la tiene Blondel. Blondel que sale jugando por la derecha. Por el sector donde anda Martínez cerca. Dice el Erner que... Esperá. Esperá, esperá que se viene Berentiel. Esperá que encara Berentiel. Esperá que viene Berentiel. Berentiel con la barca de Beravides. Gana Beravides. Sí, Marcelo. El tiempo es rápido. El tiempo es firme. El tiempo está donde tiene que estar. Este diferente que tiene Boca. Se llama Lucas Lampers. Boca gana por el 1 y exclusivamente. Porque lo tiene Langoni. Ahí viene para rechazar. Guarda que se viene Talleres. Queda la pelota allí picando. Boca tiene que salir un poquitito más. Penal, penal para Talleres. Mirá, te estaba por decir. Boca tiene que salir un poquitito más. Porque si no lo van a enfocar, Carlitos. Exactamente. Porque cuando juegas tan cerca de tu propio arco, cualquier error, como en este caso Sarachi, que fue a buscar y se llevó puesto a Ruiz Rodríguez, el mismo que había estrellado el remate en el travesaño, bueno, lo barrió, se lo llevó por delante y en definitiva, por estar jugando en tu propia área, termina siendo penal. Lo de Sarachi es una cosa, infantil lo de Sarachi, el penal que comete, Carlitos. Totalmente, una cosa es Sarachi atacando y otra cosa es defendiendo. Hay penal, penal para Talleres. Un claro penal de Sarachi contra Rodríguez. Porque aparte tenía que aguantarlo porque estaba de espalda el arco de Romero, Ruiz Rodríguez. No lo saquemos hoy, lo sacamos para... Hoy no, Dani, lo está por sacar, me había pedido unos más, no, no. No sé, querés que lo saquen, pero lo dejamos para partidos importantes. Dale, dale, lo dejamos descansar. Claro, déjalo descansar, déjalo para partidos importantes. A ver si le pasa algo. Hay penal para Talleres. Carrera del hombre de Talleres. Ahí está el arquero Romero, la taja penales de Boca. Penal para Talleres. Ahí va a venir el remate, viene el remate. Gol de Bustos, gol de Talleres. Talleres 1. Boca 1. Avalian es la cobertura médica que representa a la gran familia boquense. Para que esa familia no tenga que preocuparse nada más que de alentar a Avalian. La cobertura médica oficial de Boca Juniors. Y lo engañó a Bustos en la definición. Se tiró hacia, o en realidad se movió hacia la derecha Chiquito Romero. Con el cuerpo, el engaño y la pelota hacia el otro lado. Nada pudo hacer el arquero de Boca. Empata Talleres merecidamente. Uno a uno está el partido. El centro que viene. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Figal! ¡Gol! ¡De Figal! ¡De Figal! ¡De Figal! ¡De Boca! Gol de uno de los chafalotes de Boca. Vino el centro de la izquierda a la aparición de Figal. Como dijo Carlitos Alfano. Siempre rinde. Siempre listo Figal. Fue a buscar el cabezazo. Cruzado. Y de esta manera pone el gol para Boca. Lo hizo Figal. Para poner en Córdoba. Boca dos. Boca andás dos. Lo hizo Figal. Talleres uno. Apareció Figal. Apareció Figal. ¡Dentro, dentro, 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 dentro! El gol de Figal. Boca dos. Boca andás dos. Talleres uno. ¡Qué feliz me hace! Cada vez que griste un gol de Boca. Mojito, lo vas a cantar el parapán de Chiquiotes aparte. Ahí lo tenés. Parapán, parapán, parapán. ¡Para vos! ¡Boo! Y cuando todos se iban con Cavani o con el grandote Lema, apareció Figal. Del centro hacia el primer palo. Anticipó a todos. Conectó de cabeza el córner de Paul Fernández. Cabezazo cruzado. Figal siempre rinde. Figal. Por la jerarquía individual que tienen algunos futbolistas de Boca. Por Chiquito Romero. Por Figal. Por Langoni. Boca está ganando este partido 2 a 1. Cabezazo de Figal. Y como le gusta decir al ingeniero. Y adentro. Boca gana 2 a 1. No.